¿Qué onda comunidad? Los saluda su compadre John y les doy la bienvenida a John Suryuken, su canal de fighting. En esta ocasión con un video de la sección Hablemos de, video nuevo, video que gracias a ustedes lo hago con más emoción. ¿Por qué? Pues porque desde que subo las encuestas a Twitter y les sugiero los temas, me late que votan y votan y votan. Y pues es así la manera en la que se definen los temas. Hoy ganó y es de lo que vamos a hablar de 10 juegos. Sé que podrían haber muchos más, pero vamos a hablar básicamente de 10 juegos que les surge, que necesitan o les caería bien un remake. Un relanzamiento, sé que son cosas diferentes, pero vamos a resumirlo que podría ser favorable que regresen. Juegos que tienen una base de fans o lograron una base de fans muy sólida. Juegos que inclusive son de la vieja escuela, pero se siguen jugando en torneos. Juegos que lograron tener muchas ediciones. Es muy complicado que un juego de peleas logre tantas sagas y que llegue a ser una franquicia tan longeva. Pero son juegos de peleas que el día de hoy ya no están figurando dentro de lo que son hoy en día los juegos de peleas de nueva generación. Para ello saben que no estoy solo. Me acompañan ustedes y además de ustedes la servilletita. Entonces aquí está la lluvia de ideas, el apoyo para llevar a cabo esto. Vamos a empezar ya con un juego de peleas en 3D. Piensen, piensen. Ándale, ese mero. Bloody Roar. Bloody Roar, muchachos, es un juego de peleas. Tiene sus inicios, sus orígenes. Este todo va a estar chido porque vamos a estar viaje y viaje al pasado. En 1997, Bloody Roar antes de llegar al Playstation. Llegó a las arcades. Era 1997, los juegos de peleas ya estaban posicionados, ya habían muchos en su estilo. Bloody Roar no es el primer juego de peleas en 3D, pero es el primer juego de peleas en 3D con su género. Que quiero decir, con esta onda mecánica de que los personajes podrían transformarse en bestias. Es muy agradable y la verdad es causa de la que Bloody Roar no costó tanto trabajo que la verdad le entraras. De hecho, siento que es un plus sobre otros juegos en 3D como Tekken, sobre otros juegos en 3D como Doha. O hasta como Virtual Fighters, ¿no? Que se podían transformar en animales. Entonces, tú podías estar jugando para poder decir, ya quiero ser el león. O agarrar a la chava y estar acorde al conejito. Entonces, eso era genial porque también era como chido que el personaje, así como se veía loquillo, pues se transformaba, o Robustote, pues era un gorila, ¿no? Esta franquicia llegó gracias a... tuvo bastantes manos en lo que era su desarrollo. Como compañías que también hoy en día han sufrido un declive. Como Hudson Soft, Activision y Konami. También te puedo decirles que la verdad sí fue un juego que logró llegar muy lejos porque en lo que cabe, creo que fue donde en PlayStation 3, el último lanzamiento, sí llegó a lograr muy lejos. La verdad es un juego divertido. Es un juego donde podías ver a Yugo contra Long. Un juego de peleas en 3D que siento que no era tan difícil de comprender. Y un juego de peleas en 3D que no rompía lo realista. O sea, los juegos en 3D siempre trataron de ser realistas en el aspecto de que mano izquierda, mano derecha, los agarres, todo eso, el size tip y ese show. Pero este juego, pues como sí podían hacer super mobs, como sí podían hacer los quintos y estas cosas, transformarte en animal. Creo que ese plus hizo que fuera muy favorable o muy agradable o que se lograra realmente una gran fase de fans para Bloody Rock. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sí? ¿Debería regresar? Y la verdad, siendo honestos, hay un chorro. No batallarían tanto por incluir bestias, incluir animales, pandas, elefantes. Podrían traer todavía muchísimos más animales del reino animal. Otro punto, vamos a movernos todavía más atrás. Este juego de pelea la verdad lo incluí porque tengo poco que lo volví a jugar. Un día allá en casa, saludos, chinazo, y el Pepe con los Nameless Fighters. Oye, güey, ¿te acuerdas de este juego? Ah, no manches, sí, pero la verdad, la verdad, la verdad, los invito a todos ustedes a que ahorita jueguen, le entren con la experiencia que tienen ahora, la edad, la madurez, la visión de los juegos de pelea. Jueguen alguno de la old school y se les van a ocurrir cosas que en ese momento no. Y así como este, hay muchos ejemplos de juegos, pero les estoy hablando de Carnot's Revenge o Fighter History. Este juego que entró en 1993, muy polémico. Hay que hacer un video especial sobre esa, la historia de por qué lo demandó Capcom y cómo ganó. Quizá algunos se la saben ustedes, pero todavía habría mucho que platicar sobre ello. Pero la onda es que un año después sale Carnot's Revenge, un juego mejorado completamente. Está bien divertido, se pueden, a pesar de que en ese tiempo los juegos no eran tan cargados en cuanto a mecánicas, pero este juego, la verdad, sí siembra las bases de muchos juegos de peleas que llegaron después. Y se pueden lograr muchas cosas, se pueden lograr unas grandes retas, y sobre todo por lo mismo, que como no tienes tantos recursos para abusar de mecánicas, no trae las vitrigas, cosas de hoy, es muy divertido. Hay videos aquí en el canal, igual por aquí les pongo un clip, para que quien guste ver esas retas de la old school, que recientemente se subieron esos videos, no tienen mucho, con el chinazo, y vean la manera en la que se puede llevar a otro nivel, con la experiencia de hoy, dar una exhibición de los juegos de pelea, pero Carnot's Revenge, hasta hoy en día sé que siguen haciendo torneos de él. Y también acabé de decir, fuera de polémica, este juego es de Data East, lanzado por Neo Geo, y esta situación, después llegó al Super Nintendo, como en el 95, un tercer, un tercer, un tercer, llamémosle episodio, se llama Mitsuguchi, las historias de Mitsuguchi, y esta situación que les menciono de Data East con Neo Geo, nos permitió ver al mismo Mitsuguchi, en The Kings of Fighters, GOF, Maximum Impact. Este GOF tuvo invitados, el último, creo que es el tercero, y entre ellos está Mitsuguchi. No nos parecería nada descabellado, que algún día, o sea, por eso es que se me haría padre que regresara a este juego, si no que trajeran sus personajes invitados en algún otro. Pero bueno, ya para acabar con, lo que me gustaría es que se hiciera, sé que me van a decir, no, está loco, él lo va a comprar, pero se podría hacer algo, como el estilo gráfico que van a hacer con Wonder Boy, ese tipo de juegos que, ese tipo de dinámica que han hecho de revivir juegos de la vieja escuela con ese estilo gráfico, me gustaría, la verdad, algo así, no sé, ¿qué opinan ustedes? Vamos a avanzar más rápido, 8, número 8, este juego, la verdad, hay mucho, mucho, mucho pique, están picando mucho la cresta con el que, con la posibilidad de que este juego pueda regresar, estamos hablando de World Heroes. World Heroes es un juego que entró, fíjense nada más, 1992, en el 92, este juego fue lanzado con la expectativa de tener como un tipo, pues sí, una comparativa directa con Street Fighter, y lo curioso es que, pues, a este juego le tomó muchas ediciones madurar. Yo creo que la meta de este juego, el 2 definitivamente se notó una evolución, obviamente tú vas a ver con este tema de la comparativa Hans Fuma, Broken Dalsing, cosas así, ¿no? Pero realmente la temática es muy diferente. El 1, como les digo, podría ser un juego que, que, como complicado de comprender, y a lo mejor hacerle el feo, porque de jugar eso mejor jugábamos Street Fighter. Pero realmente, como les digo, este juego maduró. El 2, otra de las cosas favorables fue que tuvo más, 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 ¿cómo crees? Atractivo el modo del Deathmatch. De hecho, ese es el, sería padrísimo ver cómo se adaptaría un nuevo Deathmatch hoy en día sobre World Heroes. Después descartaron el modo, la modalidad Deathmatch en el Perfect. Y el Jet, también, World Heroes Jet, también fue una mejora. Llegaron personajes nuevos como Jack. Y también puedo decirles eso, que la edición del World Heroes Perfect, este juego inicialmente que lanzó ADK, también de mano, mano, codo a codo con Neo Geo, este, pues fue, la edición del Perfect es la mejor. Perfect llegó en 1995, o sea, siempre hubo seguimiento con World Heroes, hasta que ahí se perdió todo. Muchos de ustedes, este, le tenemos amor a World Heroes. Y yo creo que SNK también lo tiene. La razón por la que, la que sí podría considerar que regrese, es porque se volvió a considerar a Jane en el juego de SNK Heroínas. O sea, viendo tantas, le dieron su espacio a Jane. Y sobre todo el final del Jane, para quien no lo haya visto, nos invita a creer que 2020 después podría ser un nuevo año para World Heroes. La animación al final de todos los personajes se ve increíble, y pues no tendría necesidad ni siquiera de presentarlos, si no fuera como, a ver una posibilidad. Sé que le tenemos algunos de la vieja escuela, amor a World Heroes, y podríamos decir que ahí déjenla, déjémosla ahí. Pero no estaría mal, en verdad no estaría mal, aunque también considero que hay otros juegos más relevantes para SNK. O sea, ya, último que puedo decir es que en el World Heroes sale Goku. Sale Goku como personaje oculto. Hay una antología para el PlayStation 2, ahí la tengo yo. Y pues nada, que los ports estos de la K-Neo-Geo, por si le quieren entrar mientras se resuelve esto. Número 7, consideré que, esto no lo voy a decir, no lo voy a dar tanta vuelta, pero alguna vez recuerdan lo que sintieron la primera vez que vieron el Pocket Fighters. Esta situación de ver a personajes de Capcom, no solo de Street Fighter, hechos chibi, agarrando recursos como aventar pocimitas, venenos, congelar en el stage, personajes ahí comiendo, jugando cartas. Y lo mejor es que mientras hacías combos, te transformabas en un Ken Vaquero, deportista, sacabas palos de golf, salían trozos de carne, sanguíes se hacía un constructor. Creo que alguien convertía a uno de piedra. O sea, esa cuestión me gustaría mucho. Me gustaría mucho que hubiera una cuestión paródica, chibi, juguetona, no tan seria como hoy en día es Street Fighter, divertida, pero bien hecha, bien construida, buenas mecánicas y sobre todo con la finalidad de entretener. Yo siento que juegos así, SNK Heroínas pudo haber sido un intento de ello, ya que cuando pegaban salían un chorro de cosas, pero no, no quedó tanto. Entonces imaginen esa fórmula, pero en chibis. El juego pues a lo mejor con un mando, un control más simplificado, pero con esta onda visual enloquecedora y divertida. Me encantaría ver algo así. Vamos al siguiente punto. Aquí ya saben que me gustan los puntos dobles. Voy a invitar a dos franquicias que no se pueden quedar fuera de este top, de este Hablemos de. ¿Y qué les parecería algo nuevo de Fatal Fury? ¿Qué les parecería algo nuevo de Art of Fighting? Art of Fighting 4. Este Art of Fighting 3, la verdad, sé que les debo un 200 curiosidades sobre Art of Fighting que tengo ya prometiéndoles. Y sí, es un juego que me gusta, me encanta, no solo por lo visual, pero es un juego que se atrevió a mandar a la fregada todo el roster y toda la historia de Contra Mr. Big, del 2, y hacer algo nuevo. Como pocos juegos de pelea se han atrevido, roster nuevo. Quedémonos con Río y Robert. Y la verdad es que el Art of Fighting 3, fuera de lo espectacular que es visualmente, bueno, hay muchas cosas que decir de él, pero se quedó en eso, en esa situación de que conozco muy poca gente que llegó a saber dominarlo, a llegar a hacer combos del 100% de Damage, a poder llegar a comprender lo que te estaba proponiendo ese juego. Ya que el gameplay cambió completamente de su antecesor, que es el 2. Y la verdad, por lo que invito a estas dos sagas, Fatal Fury y Art of Fighting, es que necesitamos que SNK no deje atrás estas historias que ya sé que se fusionaron con Koff, porque también el mismo Koff necesita nuevos personajes. Necesita que, por ejemplo, Jon vuelva a ser considerado. La King fue muy considerada, ha evolucionado, pero hay muchos personajes dentro de Art of Fighting que podrían reaparecer en Koff. Entonces, a lo mejor no tienen tantos poderes, a lo mejor no se adaptan al gameplay de Koff, pero para eso sería padre que lo consideraran al mismo, a la par de Fatal Fury. Con Fatal Fury no sería tan difícil lograr esto, pero es lo que quiero decir, si tú apoyas Fatal Fury, estás apoyando que después Koff tome personajes prestados de ahí. Fatal Fury, lo que les puedo decir, sabemos que arrancó en el 91 la competencia directa y respuesta para Street Fighter. Y lo padre de Fatal Fury, que yo creo que podría decir ningún juego de peleas hizo, a ver si no me acuerdo de alguno mientras hablo, es esa mecánica, modalidad de cambiar de plataformas. La verdad es increíble. Luego les voy a subir unas retas del Fatal Fury Real Boat Special 2, y Fatal Fury realmente sí ha dejado un legado enorme, gigante que sabemos que culminó pues mucho tiempo después, ¿no? Para allá iremos más adelante. Pero en realidad me encantaría que se reconsideren. Y también repito, se pueden revivir con este estilo de animación, este estilo visual que ha utilizado para traer juegos de vuelta como el Wonder Boy. Pero bueno, ya vamos a meterle más turbo. Y este juego es una introducción personal. La verdad es que la primera vez que lo vi, a mí me encantó. Este juego, para que ustedes se imaginen, yo vivo aquí y tenía un primo que vivía hasta acá al otro lado de la ciudad, e iba hasta su casa a jugarlo cuando estaba bien morrillo, porque era el único lugar donde encontré que estaba. Después ya lo trajeron al centro, y ahí también tengo muchas anécdotas de él. Me quisieron madrear una vez, porque con Tinen estaba sacando a todos, codazo. La verdad, luego les platico anécdotas sobre él. Quien escuchó Tinen debe saber ya de qué juego estoy hablando. Estamos hablando de Power Instinct. Este juego de Power Instinct entró, viajemos a 1993, que fue la respuesta de Atlus, la gran Atlus, por incursionar en el mundo del juego de peleas. A diferencia de SNK, Power Instinct lo que hizo fue ser sincero a su propuesta. Trajo personajes que no se parecían a ninguno, ni a nada de lo que había en ese entonces. Sí es un torneo, un torneo de la familia Gogetsuji, Gogetsuji, algo así, de Otane. Y el único personaje que decidieron meter para poder decir, como lo hizo en algún momento Killer Instinct con Yago, para que se sientan familiarizados, fue meter a, creo que se llama Jin, el tipo ninja de pantalón y que hace showry, y se le ve la manita. Ese personaje sí tiene la intención. De ahí en más, el juego es muy fiel a su propuesta, también en el aspecto de que es de broma, es un juego de broma, es un juego de peleas, de broma, de cotorreo, bien construido, bien armado, se pueden hacer grandes combos. Cuando les ganas al rival, lo pintaban como que cuando alguien se queda dormido en la peda, y aprovechas y lo agarras con plumón y lo pintas. Salía esta Angela Belti, que era una machorra, así tal cual, sin ofender a nadie, eso es lo que es y ya. Una musculosota, así, machorona, tronaba el piso, rockerona. Y esta onda de cuando hacías dash y golpeabas, los azotabas contra una pequeña pared que rompías, y de ahí se iban así los indios, ¿no? Por ejemplo, que en el stage del indio. En fin, una viejita aventando los dientes, te agarra a ver si se hace joven. Este juego, fuera de esto, de esta introducción, tengo también un video de gameplay, se lo voy a poner por aquí para que lo chequen. Pero bueno, este juego, más allá de todo eso, tiene aproximadamente 6 o 7 entregas. Salió Power Instinct 2, salió después el Matrimili, mucho después, salió un juego de Tag. De hecho, hay dos juegos de Tag, de Power Instinct, el Matrimili, y salió también uno donde salen de invitados, los de Rage of the Dragons. Y el último que pocos conocen, no recuerdo si es el 6 o el 7, como les decían, pero ahí ya salen todos. Y la verdad, ese juego es la meta, la meta del Power Instinct. Está fascinante, sale un rey, salen todavía más viejitas, salen más niños, el niño este mugrosito que se transformaba en oso, su perro Gucci, ¿no? Tienen, aparte de los personajes, unas historias increíbles. Pero esa es la meta de Power Instinct. Es uno de esos juegos que lograron, como les decía, su propia identidad y su largo camino por tener muchas entregas. Así que no sé, no sé qué piensen. Este juego es una inclusión personal. A mí me encanta, es uno de mis juegos de peleas favoritos. Pero pues, por todo ese tipo de cosas que luego ya les contaré. Lo que sí puedo contarles es que al día de hoy, su productora está haciendo unos esfuerzos, inclusive hasta sobre humanos, por poder traer una colección, una especie de antología. O sea, un juego definitivo que incluya todos los Power Instinct habidos y por haber en un compilatorio, ¿no? Para consolas de nueva generación. Esos esfuerzos se han visto un tanto mermados por el tema de que uno de esos personajes, particularmente, que estamos en la era de la censura, de cancelar, de la cancelación, por el que dirán que hay demandas y todo eso, pues podría afectar bastante muchas de las cosas que proponía Power Instinct. Pues si bien hay muchos momentos como de propuestas indecorosas o de como movimientos muy sugestivos, dentro de los personajes que podrían afectar, además, pues de esta cuestión de particularmente un personaje que podría, pues afectar, ¿no? Afectar de manera directa este tema de, pues del clasismo y todo, racismo y todas estas cosas que hoy en día terminan afectando proyectos y pues Power Instinct se está viendo afectado de esta manera. Si tú quieres saber más sobre esto, a detalle del A a la Z, puedes checar un video que tengo aquí mismo en mi canal sobre este tema de profundidad. Puesto 4, muchachos. Y aquí es donde todas las escuelas se agarran a fregadazos. Rival School, ¿qué les puedo decir de este juego? 1997, Capcom entrándole también al 3D de una forma muy diferente que a lo mejor ya lo habíamos sentido un poco con Street Fighter X. Rival School tiene un chorro de curiosidades. Les puedo hacer un video especial de curiosidades de Rival School. Es un juego que todos deben saber que se invitó a Sakura para que también no se sintieran alienados a este juego. Pues como iba con la escuela que tiene ahí Lord también ya con Street Fighter directamente. Debido a la entrada de Akira a Street Fighter V pues esto se logró. Es un juego que también el primero se pueden hacer combos de 100 damas que estaba rotillo. Es un juego que después de la edición japonesa que se lanza tiene, incluye nuevos personajes, tiene minijuegos ahí con Roberto. El tema de los deportes, la escuela lo hizo súper atractivo, lo hizo súper original, los dibujos, las ilustraciones están perrísimas, muy buen soundtrack y la verdad es un juego que a diferencia de Power Instinct con pocas entregas es memorable, es recordadísimo, es un juego que muchos extrañamos y también es un juego que a pesar en 3D se jugaba muy bien. El tema del tag es de los mejores juegos con estilo tag que han salido y pues nada, decirles que 99 es lo último que se supo con Project Justice. También Kiosuke tiene ahí su participación en Capcom contra SNK 2. Se han también llegado a más personajes nuevos, más escuelas y más historia. Rival School sin duda sé que muchos ya lo han de ver cantado por aquí. Número 3 Capcom versus SNK 3. Este tema del por qué me gustaría que regresara, el 2, el 1 como que apenas estábamos viendo que se puede jugar. A mí siempre me costó trabajo hacer grandes combos, pero se puede jugar, hallarle, no sentirme a gusto, como lo siento como la New Wave de KOF, pero ahí estaba, la propuesta ahí estaba y era lo que anunciaba, lo que iba a venir después, que no tardó en llegar. Como les podría decir, todos sabemos de ese acuerdo de Capcom con SNK, yo creo que este juego lo cito porque realmente SNK hoy en día está haciendo crossovers, está haciendo colaboraciones con todo el mundo del juego de pelea. Ahí tenemos a Kula en The Adora Live 6, ya los que no sabían ya lo saben, ahí tenemos a His Howard en Tekken, ahí tenemos un buen de colaboraciones, a Iori en Millionaire Tour, SNK está haciendo colaboraciones con todos. Entonces para mí, como le está yendo a Capcom en esta situación de hoy en día, siento que ya no podemos considerar tan loco la idea de que vuelvan a hacer las paces. Capcom, SNK, hace mucho que no te veo, sigues siendo mi amigo, tú también, te extrañaba, unámonos, de nuevo, unámonos, hagamos pacto nuevamente y hagamos juegos de pelea. El 2 es una genialidad, una chulada de juego, quien lo tenga en Dreamcast, quien lo tenga en Gamecube, quien lo tenga en Play 2. Quien lo tenga, en fin, y quien no lo tenga, también sabemos lo que es. Por ahí hay algunas imágenes de lo que sugiere lo que hubiera sido el Capcom vs SNK3 que se pudo haber quedado estancado ese proyecto u olvidado o tirado a la basura. Podría regresar. ¿Sí o no? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Dos, Garo, Garo, les decía que más adelante íbamos a hablar sobre él en 1999. La cuestión del por qué el cita o Garo, muchos de ustedes tal vez saben, como les dije, Fatal Fury es una franquicia tan longeva, Garo es el noveno juego y último de la saga de Fatal Fury y es ese juego que una vez más se atrevió a mandar a la fregada todo el roster y madurar. Madurar en el tema de decir, ha pasado un chingo de tiempo y Terry, un Terry más maduro, Rock, hijo de Heath Howard, cambiar el lore, meter nuevos personajes, una refrescada de gameplay, se olvidaron de este tema que les digo del cruce de plataformas y meter nuevas mecánicas, Just Defense, juego que sigue vigente y vivo en torneos, juego que la mayoría de las encuestas que hacen el personal de SNK vota por él. Juego que la verdad, pues con que digas, dices, sí, va, y también juego que podría darle más personajes a KOF para ahora que viene el KOF XV. La cuestión es del por qué también lo cito, es porque hace por poquito, yo creo que tiene un día, si no era ayer, hubo un tuit por parte del personal de SNK de Mercadotecnia que dijeron, estamos trabajando en algo ambicioso, nunca antes visto y que va a revolucionar al género del juego de peleas. Lamento mucho, estoy tan emocionado, pero lamento mucho no poderles decir de qué se trata. Toda la banda comentó Garo, Garo, Garo. Entonces, creo que sí, es muy factible que pueda suceder. Y al día de hoy tenemos múltiples evidencias, múltiples, digamos, hasta errores de dedo que revelan y postulan a que la llegada de Garo 2 es inminente, es una completa realidad. Si quieres ver, todos estos indicadores realmente son demasiados de que este juego llegará sí o sí en un futuro, inclusive, puedo decir que hasta no muy lejano, checa mi canal, checa el contenido de mi canal, checa los videos en mi canal, donde podrás encontrar todos los indicativos de que Garo 2 estará próximo a llegar. Y el que ya no es factible que pueda suceder, o tal vez sí, o era factible y falló en el intento, Yoshinori Ono tenía carta abierta, gástetela, darle lo que quieras, y con este juego le quitaron precisamente ese privilegio con Darkstalkers. Otro juego que podríamos hablar de todas sus sagas, cada una, y sobre todo porque Darkstalkers también tiene muchos spin-offs, bueno, tiene uno que Lilith lo protagoniza, a lo mejor ustedes no sabían que es como de tipo plataformers, pero es un juego que también tiene ovas, es un juego que, es una chulada, es un juego que yo considero que siempre, 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 desde el primero que salió estuvo muy adelantado a su época. Vampire Savior es una chulada, se sigue jugando increíble en los torneos, yo la verdad sí también está en, este sí está en mi top, el otro favorito pero ese está en mi top de juegos de peleas, que yo amo, es un juego que, sin duda podríamos hacer el video de curiosidades, estamos hablando del 94, cuando recién llega Darkstalkers y el Vampire Savior llegó en el 97, lo que, lo que podríamos decir que sucedió después, hay uno que se llama el Hunter, que muchos dicen, Vampire Hunter, ese fue una edición en Japón y también este, decirles que, la, la, el Chronicles que salió para el Playstation Portable y el que esperaban que dieran toda la respuesta y se vendiera bien para poder apoyar lo que se quedó en un solo trailer, una presentación de los mayores hypes que se han vivido en la FGC, el Darkstalkers Resurrection, la versión online para Playstation 3, hace poquito la regalaron por tener plus, lo último que puedo decirles son también, que se ha visto son los crossovers que hubo como por ejemplo en el Capcom Fighting Jam, y que este juego y toda su saga entera estará de regreso en el nuevo Capcom Fighting Collection, está próximo a salir, no te lo pierdas, ahí estaremos jugando en línea porque el demás incluye Rollback Netcode, en fin, esos serían los juegos que yo consideraría, me encantaría, me gustaría, algunos si, pues pintan para el éxito, ¿no? de, ah, sí, sí podría funcionar, otros definitivamente es gusto personal, que yo incluiría de juegos de pelea que merecerían tener un relanzamiento, volverían a figurar y la verdad, pues juegos de pelea que aunque no salgan, siguen teniendo un lugar en nuestro corazón, ¿qué opinan ustedes? ¿me faltó algún juego o algún dato curioso, importante, relevante, o algún otro dato, un detalle que alguien de ustedes sepa que se filtró, en fin, saben que pueden hablar, hablemos de esto, todos sus comentarios los pueden dejar en la barra de comentarios, de momento eso es todo por este video, muchachos, los veo en uno próximo, ya sabes que puedes likear, compartir, suscribirte y todo, ese número de cosas, se despide, tu compadre el John, los veo en un próximo video, que el poder del Churriuken me los cuide y acompañen siempre, bye bye.